Mujeres no pueden ejercer su autonomía corporal, no pueden tomar decisiones sobre anticoncepción, atención sanitaria y sobre si mantener relaciones sexuales o no y con quién. Y en todo el mundo casi la mitad de los embarazos son no deseados. Según Canem, medio millón de niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada año en el mundo. Con producto de importación, llantas, muebles y artículos ferreteros. Las autoridades de Costa Rica capturaron a dos nicaragüenses de apellidos Falle Loro y Falle Cordoncillo, junto a un hombre apodado Nino Catano, líder de un grupo sospechoso de vender y distribuir droga en la zona norte de ese país centroamericano. Como parte del trabajo que venimos desarrollando en el combate contra el narcotráfico, logramos inconvenir una agrupación criminal dedicada a la venta y distribución de drogas en la zona norte de nuestro país, en la cruz de Guanacaste y Peñablanca. Dicha organización estaba liderada por un sujeto de nacionalidad costarricense alias Nino Catano y dos sujetos de nacionalidad nicaragüense quienes se dedicaban a almacenar y distribuir drogas en la zona norte, incluyendo el área fronteriza por donde se moviliza gran cantidad de personas. Estos fueron capturados en tres allanamientos efectuados el día de hoy, donde encontraron droga oculta en un pañal desechable para bebé y en diferentes recipientes, la cual estaba lista para su comercialización. Nino Catano es de apellido Mayrena y tiene 39 años. Cuenta con antecedentes por tentativa de homicidio, tráfico ilícito de personas, venta de drogas, además de infracción a la ley de migración, agresión con armas, desobediencia, incumplimiento de medidas de protección, la feria comercial en salud al día del emprendedor en Plaza de Colores, según reveló la investigación seguida por los oficiales de la Policía de Costa Rica. Para Noticias 12, Gloria Campos.